Que demorarse Buenas noches Otro encuentro, razones y pasiones, la propuesta de siempre Llevar a ustedes la historia, el momento Ese instante compartido en el que a través de la voz de un entrevistado A través de la voz de alguien Que más que alguien reporteado es alguien que nos cuenta una historia Alguien que nos hace un relato Y casi siempre el relato de la vida Casi siempre arrancando desde esa pregunta que dice ¿Cuál es su recuerdo más lejano? La herramienta que nos posibilita poder acercarnos A lo que podríamos llamar una posibilidad de revalorizar lo vivido En general notamos a través de todos estos años en las personas más mayores No en todos, por supuesto, una falta de revalorización De todas aquellas acciones cometidas durante la vida Hechas, realizadas Lo que el hombre fue sembrando a su paso En definitiva, la posibilidad de que juntos Entre las buenas y las malas Tengamos la posibilidad de tener la visión de la parte más productiva La parte más optimista de esos recuerdos Eso es todo Es así de simple Y ese es el código con el cual Esta vez, ya por quinto año Ustedes y yo nos comunicamos Ustedes y yo Y el entrevistado, por supuesto, como protagonista Como siempre Hoy finalizamos una serie de programas Y ya estaremos comenzando otra Cuando digo una serie de programas Me refiero a ese pretexto que utilizamos En a veces tomar temas Como pueden ser la docencia Los paisanos Las historias del trabajo El campo O como hicimos últimamente Esa época de la década del 50 Del 60 Y del 40 Con el fútbol local Y ese tradicional enfrentamiento De River y Rivadavia Que he visto a través de los años No es más que bellos recuerdos El final de esta serie Y el próximo lunes ya estaremos arrancando con otra Es el invitado Obdulio Llamazares Obdulio fue mencionado En casi todos estos cuatro programas Que realizamos sobre este tema Y es un placer para mí Hoy presentarlo Primera parte Obdulio Llamazares Miente mi soñar Miente mi soñar Déjame mentir Miente mi soñar Porque regresa lentamente Late un corazón Me parece verte regresar con el avión Y al volver gritará su horror ¿Odulio? Bueno, sí, sí ¿Cuál es tu recuerdo más lejano? Más lejano es la Rosada 1947 Voy a decir con años 47 Que me llevaron de San Antonio de Naleco A la Rosada Mi papá tenía carnicería Puso carnicería en la Rosada Entonces a partir de ahí Sí Recuerdo yo Lo mío Colegio Solí Con mi hermana Que es un homelizo Después Fútbol No recuerdo remotamente No son muy amigos Mi amigo Yo nací Yo todos Nosotros nacimos ¿Cuántos hermanos? Ocho Ocho hermanos Seis mujeres Y dos varones Nacimos Yo nací Posiblemente En la calle Arellano Frente a los Robertos Nahola ¿Tu padre también se había radicado acá? No, no Mis padres también nacieron acá Los dos nacieron acá Mi papá y mi mamá Mi mamá de Wilches Los... Bueno, los únicos Wilches que hay en San Antonio de Naleco Fueron ellos Muchos hermanos Y mi papá, bueno, lógicamente Llamasales Todos los llamasales de acá Somos todos parientes ¿Y el origen del apellido? Gallego Españoles Bueno, no me voy a acordar en este momento De España ¿Cómo es? Entonces a partir de ahí Los llevaron Compró La Rosada Por intermedio de Ramón Martí Y los llevaron a todos A mí me llevaron porque tenía 7 años Y a mi hermana también Porque eran todos los chiquitos Éramos todos chicos Y a partir de ahí Comenzó mi historia Tanto futbolísticamente Porque en La Rosada Mi hermano que tenía 11 años Hicieron un club en La Rosada Y de chicos Chicos, chicos, chicos Él jugaba para los grandes Era chico Y yo me entreveraba también La Rosada siempre fue un lugar Digamos de pocos habitantes Sí Teníamos 15 Porque era el almacén Y la canicería No había más Y después de gente De croc Gente de todo el campo Claro, o sea La razón por la cual estaba Eso en la Cisbuella Porque el campo Era lo más cercano Era lo más cercano Era canicería Y almacén a la cuadra Entonces permitía Que a todos los de alrededor Venían a comprar ahí Tanto lo sé En mi casa En mi papá Como en La Rosada Que estaba una cuadra El almacén Ramos Generales Que se llamaban Y en la escuela ¿Cuánto tenías? Y en la escuela Empecé a ir De los siete y pico Ocho Ponele Fuimos Hasta los Solís Sí Teníamos que tomar Colectivo Camiones Éramos chicos Entonces se paraba Cualquiera en la ruta Estamos sobre la ruta Mi hermana A mi hermana A veces no le gustaba Porque yo siempre Le hechofaba en el medio No había pagado colectivo Entonces Y ahí empezamos Bueno Empezaron a conocer Empezaron a revivir Y bueno Ahí tuvimos Una ponchada de años Ocho años Como mi papá Pero yo ya Al ser más grande Ya me entreveraba En el fútbol Con los grandes Porque era medio Medio metido Pero no querían Porque era chico Flaco Pura parte No se lo querían Que me metiera Pero yo me metía igual Como era medio Ligero No me podían agarrar Y ahí empezó Mi historia Incluso la rosada Hicieron Pero como yo era chico No me enchufaban No me ponía Jugaba mi hermano Que era mucho más grande Pero te quiero decir Ya me había entreverado Con gente mucho mayor que yo Me gustaba Ya me gustaba Sin ser que no te enseñan Porque antes no te enseñaban Como es ahora Como es infantil Ahora Antes no Hacía lo que podía Si te haría Y ahí empecé A juntar al fútbol Entonces Quiere decir Que a los 10 años A los 3 años Estaba en la rosada Por intermedio De mi cuñado Vivían Tenone Que no sé Si pienso Que la mayoría Lo conocen Que él vivía En mi casa Que papá tenía Una casa Cansaron Tenareco Vivía en esa casa Por intermedio De él Me informó Que se iba a empezar El barrio Fútbol ¿No es cierto? Entonces Me vine Para vivir con él Dice que Para vivir con él Bueno, me venía un día Y me iba al otro Me traía Entonces ahí empecé A jugar el barrio Fútbol Once Diez años La época De Raúl Armando Savoy Miraba que época ¿No? Carusela Y como es Entonces me ficharon En alma fuerte En alma fuerte Que lo dirigía Ovaldo Bostovici Ovaldito En esa época Ovaldito Era grande Y los compañeros míos Que los recuerdo De Marchi Beto De Marchi Imael Garriely Pedrito Llano Y muchos más Que no me acuerdo No me había acordado En ese momento Viste Que en el camión Jugaré el furgón A la vida Y se va a dar cuenta Que estaba Jugarlo A la otra Si es un caquilero Entonces viajaba Exclusivamente Estaría así Que cuando me informaban Que jugaba Alma fuerte Pasaba un camión Me tenía que informar Sobre la ruta Porque nosotros Estamos sobre la ruta Me tocaba bocina Entonces yo me tenía Que formar en colectivo O colectivo O camión O colectivo Ya mi papá Y mi mamá Sabían Viste Mirá viejo Que cada vez Que la cuenta Llega 11 años Pero resulta que Tocaba bocina Pero era por mi hermana A veces Hay mujeres Imagínate No me van a tocar bocina A mí Y yo Viste Agarraba el bolsito mío Y me tengo que ir A jugar al fútbol A San Antonio Pero no Pero sí Si no hay que tocar La bocina Viejo Bueno La rosada De la canicería Queda una cuadra ¿No es cierto? Yo tomo el colectivo En la esquina Allá En la rosada Y mi papá Tomaba el colectivo En la canicería Así que una cuadra Hacían mis papás El colectivo Tiene que parar de vuelta Mira el colectivo Ay viejo Uy Que en esa época Lo bajamos En la primera estación Que la había y te Antes Vos no te acordás Eh ¿Cómo? Lo bajamos Dice Seguro que no No viejo Si me avisaron Veníamos caminando Apart Avisaba a los chicos Viste Chicos más o menos De mi edad Che Digo ¿Juega el alma fuerte? No Y se juega nacional Y digo Seguía para este lado Yo Viste Averiguando Y nadie me decía No 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 juega el alma fuerte Bueno Pero así que le decimos Como 15 cuadras Llegamos a mi casa A la casa del viejo De mi cuñado Mi hermano Para el chile Luis Digo No juega el alma fuerte No Dice ¿Quién te avisó? Él pasó un camión Tocándome bocina Bueno Dice No no juega Pero dice ¿A qué tal? Quedate Dice Quedate Va mañana Dice el viejo No no Vamos para la rosada No me quedo Viste Bueno viste Yo por lo menos Hacía cualquier cosa Me quedé Entonces le digo A mi cuñado Yo me voy al Bavi Viste Como tenía dos o tres puertas La casa El viejo se quedó comiendo A ver Me fui a la otra puerta Y me tomé el buque Que el Bavi En esa época En la sobredad Había Eite Claro Había Eite y Aristóbulo ¿Dónde está el club de Bavi? Había Eite y Aristóbulo Claro Donde está la sede Ahí era el Bavi Ahí era Yo me senté Como no jugamos nosotros Me senté en la tribuna Entré Había un portón grande Y me senté No más campas Mira el partido Mira que fuera El viejo Me agarré un apuro Para meterme para el otro lado Para que no me viera Pues si no me llevaba para Rosada Viste No me vio Se fue No me vio La saqué barata Esa vez Y ya te digo Teníamos 11 años En esa época Así que viajaba ¿Cuánto naciste en el año? 40 En el 40 En el 40 Estamos hablando del 50 Claro Estamos hablando del 50 51 Bueno Ahí fui Vine a ser Hasta el 50 ¿Qué 50? Miento 50 3 Ya empezamos a jugar El Babi Yo me pasé la altura Porque creo que la altura En esa época se ponía la altura Sí, sí, sí Altura y peso Altura y peso Y yo me pasé 8 centímetros Creo que era uno 72 Uno 70 Yo me pasé como 6, 7 centímetros 8 centímetros No me pasé No pude jugar más Porque esa edad tenía Pero era flaco y alto Bueno Y estamos jugando Con la selección Que jugaba Pepe Pepe jugaba en la nacional En la nacional Ya tenía calidad Pepe fue una calidad ¿Esos nombres no continúan? Pepe Scarelli Bueno, ahora te voy a dar los nombres Para que volviera Que algunos surgieron Algunos no Algunos abandonaron Como se guerrieri No quiso Era arquero Beto siguió Beto Demarchi siguió Pedrito ya no siguió En Rivadavia Lo de alma fuerte Lo fuimos todo para Rivadavia Y cierto equipo de nacional Se fueron también Para Rivadavia Como ser Pepe Que no me voy a acordar Ahora te voy a dar Por eso te voy a dar Lo que vinimos a jugar En la inferior de Rivadavia En la inferior En la cuarta y quinta Porque antes no había Más chicos Yo te decía Que tampoco continuaron Existiendo en los clubes No, no, no Desaparecieron No desaparecieron Escuchame Yo pienso que en el 53 54 no existieron más Ya no existieron Porque nosotros ya estamos jugando En Rivadavia en la cuarta Y yo iba a Rivadavia Y yo no había quedado Arellano Gómez Nacional Y ahí te creo que había hecho fútbol Te creo que se fue perdiendo Un poco el auge Arellano Gómez El nombre de uno Arellano Gómez Guarnero Que paradoja de la vida No es cierto Hace quince días Después de cincuenta años Sin verlo Cuarenta y ocho años Cincuenta años Lo fui a ver El otro día a Dugan El arquero Guarnero Arellano Gómez Cubala Que no sé Ahora no me acuerdo más En San Martín La famosa pareja Carlosela Saboy Imparable Imparable Chicos Eran chicos No Cienes dos años Que después fue Trabajando en Chacarita Sabó La mandó Saboy Pero nada No podía parar Que iba a parar Carlosela pateaba cualquier cosa Y el otro ¿Para qué te iba a contar? Con quien lo paraba ¿No es cierto? Bueno La cosa es que Pero salimos campeones Nosotros Con los Corriendo Estos dos o tres años Te corres todo Pero la habilidad Que tenía impresionante Pepe De dos Porque Pepe Jugó siempre de dos Toda la vida Yo jugué de tres Toda la vida Él jugó siempre de dos Así que de chiquito Flaquito Yo era flaco Pepe me ganaba Más flaco que yo Pero tenía una calidad Dicen que Tronco Correia le decía Me tiene una corta Es pibe Porque Cuando empezamos a jugar A nosotros Sacar la cuenta Pepe el otro día Yo en cierta No escuché mucho Pero creo que dijo Que pienso que en Río Daria En la primera Empezamos a jugar Los 55-56 Todos juntos Porque de la quinta división Que era quinta Que en el 54 Salimos campeón Yo pienso en el 55 Ya Por eso yo de Buenos Aires No vi gente de Buenos Aires Porque cuando yo vine acá Ya no estaba más Pusieron todos Pibes de acá Y pusieron la quinta Teníamos 15-16 años Imagínate Lo metía a cualquier equipo Lo metía a los 6-100 Y Tronco Imagínate Tronco jugaba de nuevo En Huracán Tronco Y no me voy a acordar Heredia Que es lo mucho más grande que yo Con Tronco jugamos muchos años En contra Pero claro Ya teníamos 15 años 16-17-18 Ya teníamos una experiencia barba Entonces ¿Qué quiere decir? Del Bavi fuimos a la inferior De Río Daria Tuvimos dos años En la quinta Cuarta-quinta era antes Bueno Ya con Pepe El Tigre y Barne Necesito que para descanse Pero hay varios finales Tengo que decir Desgraciadamente Ibarichas Perdito Llano Rochaé De Villalía Bayo Pero Bayo no fue a banquita Porque se pasaba la altura Me estoy acordando la foto Para acordar la memoria Bueno Ahí salimos campeones En 54-55 Y ahí pasamos Toda la primera Estos pibes Ahora era un grupo En el que seguramente Vinieron Muy unidos Muy unidos Muy unidos No te voy a decir Futbolísticamente Pero antes no había Quien te enseñara fútbol No es como Ya te digo Respecto a las relaciones Digamos que estaban Por de fuera De jugar al fútbol O sea Salir juntos Ir a bailar No Cada uno tenía su barra Si yo tenía mi barrita Pepe tenía su barrita Y eso que éramos como hermanos Porque yo En la casa de Pascual Me crié Yo soy gallego Pepe italiano ¿No es cierto? Bueno Quiere decir Ellos comían acostumbrados Comían comida fuerte Es una anécdota De eso Que usted puede explicar Y resulta de que A ellos Al pan le ponían Pimienta Con aceite Yo no podía comer eso A mí me quemaba todo Pero Yo firme Porque jugaba al fútbol Enfrente estaba La cancha de Río de Arabia Que no había nada Arredo Topolano ¿No es cierto? El Valdillo de la Cocho El Valdillo de la Cocho Ahí estrenamos nosotros Por eso que nos estrenamos Nos damos unas patadas Querido Porque venía gente Más grande que nosotros Venía un Vicente Antenones Bayo Que tenía unos cuantos años Más que nosotros Los Otavio Que estaban en frente Y ahí que pegaba El Pato siempre En la cancha de Rosa Era de Rosa El Pizero Quito de Rosa Porque nos rompíamos El vidrio Estaba en frente Así que Pero éramos como 20-30 Tenemos que pagar Dos pesos cada uno Un peso Yo le rafanaba al viejo Para pagar las deudas Si no trabajaba De donde iba a sacar Tenemos que pagar Porque primero Disparamos todo Y el otro día Estamos otra vez Y entonces digo Mira ¿Para qué vamos a disparar? Si no tenemos que pagar Pagamos todo Y se acabó Bueno Es el estrenamiento De nosotros De la Quinta de Rivadavia Y diría Como 3 metros Y le decíamos Vaya Porque que más pateaba fuerte La valla Y yo no patee fuerte Tan tan Patea para el otro lado Y yo sentía ruido De lejos Ya salía aquí No quedaba ni uno Pero después íbamos 4, 5 O 6 O 7 No te preocupes Pito Que te la vamos para acá ¿Qué pasé? Así que el otro día Pero el otro día Se rompió otra vez ¿Qué te iba a decir? Bueno ahí salió La quinta división de Rivadavia ¿No es cierto? Ahí partió de ahí Que fue la primera De Rivadavia después ¿Qué renunciaron? El Tiri y Barne No quiso jugar más No sé por qué causa En primera Él jugó en la quinta No quiso jugar El Tiri y Barne Siguió a Aníbal y Chas Beto de Marchi Pedrito Llano Ya pues estaba Rubén Sicarelli Quizá había venido de De ahí Del barrio Te quiero decir Porque creo que Rubén No jugaron ni uno De eso sí Porque Rubén jugó un huracán Creo que de chiquito O más Rubén Cuando recordás Esa época Concretamente esa época Ese sitio Esa barra ¿Qué te pasa? Mira es una barra Que yo todavía Desgraciadamente Bueno no se puede salir Como se salía antes Pero yo lo recuerdo Para mí es un Íntimo amigo Íntimo amigo De todos ellos Todos ellos Porque a veces Algunos veo Algunos No está más Un León Chonsari Que vos no sé Si lo conociste Bueno no sé Un personaje León Chonsari Hay muchas cosas Para contar Pero en ese momento No voy a recuerdo Yo me recuerdo De todos De esa gente Sí me recuerdo De mi edad Sí Sí Me da tristeza Ver ciertos chicos jóvenes Que han ofrecido Por eso muchos de ellos Han ofrecido Y muchos de ellos Lo encontramos Pero yo soy un tipo Que yo no tengo Tiempo De andar Como te puedo decir Recoletando gente Porque a mí me gustaría Reunirme Con todo ello Estoy hablando 30 y pico De años 40 años Más de 40 años Y no los puedo juntar Le digo a Pepe Sicarelli A Fachenso Pepe vos que tenés más tiempo Juntame Vamos a juntarlo todo Una salita Un poquito cada uno Lo hacemos Para reunirlo Para conversar Le decían Fachenso Por la novela En el año 50 y pico Había Fachenso el maldito Claro Yo veía El león de Francia Claro Hace años Veía No Escuchaba Que rayos Que va a ver Si no había televisión Y él miraba Fachenso el maldito Porque iba a la caseta Hasta que no creía La novela No salía A cual fulgo Entonces De ahí salió Fachenso el maldito Pepe Todavía dijeron Fachenso Así ¿Cómo no voy a recordar A esa gente? Para mí Muy maravillosa Aparte éramos Éramos amigos Lo que pasaba Cualquier problemita Que lo pasara Estamos todos unidos Para eso Pero no estamos unidos Aunque después Lo dividimos Cada uno con su barrita Uno salía con uno Otro ¿No se despertaba A la mañana Pensando en la hora De... Ah Ya pensando No sé Sí Porque todos los días En el sitio Claro Porque todos los días Jugamos en el sitio Pero vos sabés que llovía Era de alguna tarde Lloviendo Jugamos Eran las nueve de la noche Con lluvia Con barro Sin luna Sin nada Jugamos al fútbol En la oscuridad Jugamos igual Lo que sí Que por las casas Nos mataba a la vieja Palo Barro por todos lados Decimos que yo tenía Seis hermanas Más o menos Me amparaban un poquito Déjelo Déjelo que lo cuido yo Lo limpio yo ¿Viste? ¿Dejé comer? Pero hay otro No A Pepe y Sicaneri Y a todo Mariano Que era el chiquitito Pero le pegaba un grito Al viejo Nos acababa Hacer ya Viejo barrio De mi ensueño El de renchitos iguales Como a vos Los centavales A mi me azoto el dolor Hoy te encuentro envejecido Pero siempre está en risueño Barrio limpio Yo que soy Treinta y yo Y mira Mira que viejo Bueno Ahora que yo arranco Seguido Rodulio Esa época vos la describís muy bien Y tiene Es muy fresco todo lo que contáis Me parece como que Es lindo Es lindo porque la recuerdo Y hace cuenta que la estoy pasando Yo La infancia mía La adolescencia La infancia Vamos a ver Infancia y adolescencia ¿No es cierto? Para mi es Una hermosura Una hermosura Si la tenía que repetir Vuelvo a hacer lo mismo Porque Me dieron todo Mis padres Nada me dieron todo Y yo la disfruté A mi manera Como corresponde ¿No es cierto? Porque a veces Te da ciertas cosas Y vos agarras mucho más Lo que tenés que agarrar No, no, no No es necesario Pues la pasé muy bien No trabajé Hasta los 16 y 17 años Así que Me tiré de vaca No estudié Porque mi viejo Me quería estudiar Porque podíamos estudiar Nosotros los más chiquitos Yo y mi hermano Me lliza No quisimos Bueno, hay que laburar Salí a laburar ¿No es cierto? Así que practicaba Fútbol Los domingos tenía franco Sábado, mediodía Tenía franco Ganaba bastante guita Ya La Petit La famosa La famosa Petit ¿Viste? Bueno, ya llegó ¿Cómo era la salida Encontrarse con chicas Con chicas en la Petit Esa época? Bueno, nosotros Con chicas no tanto Salíamos con la barra Con la barrita Que también Mi barra fue Julio Sander Nelson Sastre Que es un poco más grande Que nosotros El Gordo Panuncio Tanguito Florio Picucho Rodríguez Hay cuatro o cinco más Que no me voy a acordar En este momento Ahí no empezamos A salir a Petit Al cine Y cada tanto Había que salir por otro lado Bueno, salía Algunos no querían Otros no querían Bueno, lo que podía Podía, lo que no podía Pero siempre lo llevábamos Como te digo yo Siempre que no tenía Pagábamos los otros Y es que mañana te faltaba vos Te pagaban a vos Así que, gracias a Dios La amistad no tenía ningún problema Y sigue hoy A pesar de que no lo juntamos mucho Sigue lo mismo Hace cuarenta años Entonces, viste Los íbamos llevando lindos La Petit Hasta que por ahí Te enamoraron una chica Te enamoraron de otra Por la edad que tenés Te enamorás Y capaz que vos te enamorás Y ella no sabe nada Pero no importa Es parte de la vida No es cierto Bueno Resulta que Yo hace Se iban los años No los años Veintipico de años Y entonces Por ahí digo Acá que me tengo que acomodar Y yo donde te mire Decían Y ya más sabes Te tenga que acomodarte Acá en la Petit Mujería a Rolete Te seguían por todos lados Pero claro Te seguían a la fuerza Porque venían hasta tuyo No es porque te gustaba Bueno Por ahí viene una chica Y le digo Una vecina No me aprecio Porque queda feo Pero Digo No Me llevas Linda Bueno Dijo ¿Por qué? Dije yo O sea como No me va a pasar Y venía con Julio Y no sé Dos o tres más Yo ahí nomás Pegué la vuelta Y me puse al costado Viste Como se usaba Empezamos a conversar Bueno Iba lindo el asunto Pero suena Que Mira Porque Viste Eso de Uno que se la quiso dar de vivo Para ver que pasaba Nada más Pero después que pasó Que te aceptaron ¿Qué hacés? Claro Si no quería andar de novio Si no quería andar de novio Ese es el problema Si yo andaba bien solito Yo me voy a meter en un compromiso Que después no voy a poder aguantar Entonces ¿Qué quiere decir? El segundo o tercero Veces que salí Yo no quería andar más Ahora Una chivica buenísima Vecina Un pan de dios Yo ¿Cómo hago? Para dejar a esta chica Ahora yo Ay me hacía un dolor de cabeza Yo pensaba ¿Cómo hago acá? Bueno Iba al baile Y yo decía Que fuera En esa época La matiné Viste Hablaba de la matiné Que yo había Te esperó En la matiné Bueno, bueno Así que Ya no quería ni el apetite Yo Para dispararle un poco Viste Iba al baile Y yo tenía una chica amiga Salía a bailar con la otra amiga Para que se me enojara Esta y me echara a mí Porque yo no quería decirle Que no Resulta que Lo encontrábamos A los quince días Hace cuenta Que no había pasado nada Cada vez viste Cada vez pido ¿Cómo hago para dejar a esta chica acá? Hasta que explotó Y entonces Pasaron como quince o veinte días Y no me decía nada Entonces dijo Bueno, acá no aguanto más Yo Debe tener que decir que Vamos a esperar que sea más adelante Eso fue uno de los primeros amoríos Que tuve ¿No es cierto? No, amorío Romance Que te salió mal Porque Si no me gustaba la chica No quería tener compromiso tampoco Yo me dedicaba al fútbol Votó arriba Y va a decir Pues va a dejar al fútbol Y nosotros somos profesionales Directamente Porque los sábados no salíamos Y si salíamos a las once A las once de la noche Estamos de vuelta a la casa Y entonces digo ¿Qué? ¿Me voy a poner compromiso? Vete si no querías No, no, no ¿Te gusta? No te gusta Y se acabó Bueno Entonces por decir Hasta me dio una lástima Tuve Tuve que largar Bueno Digo Vamos Otra vez con la amistad Otra vez salí Pues entonces ya no abrí más No abrí más la boca yo Entonces venía un amigo Venía con nosotros Julio Muchachos Y venía en esa época Se usaba Porque las mujeres trabajaban Con los bordados Manteles Venían al apetite Con los manteles Abrazados Haciendo fuerza Imagínate 20 o 30 manteles Agarraos Y venía una chica Y digo Yo no hablaba más A mujeres no le decían No se llama nada Ya me voy a cubrir de espanto Bueno Le digo Le digo Al compañero ¿Por qué no le llevas Los manteles A esas que viene allá? Y dice Señorita le llevo Los manteles ¿Cómo no? Y se lo enchufó todo Viste Y se casaron Cada vez que me ve Falleció Cada vez que me veía Dice Por culpa tuya Como 5 hijos Por culpa tuya Que me viste Le digo Y si Compa mía No Como vos Porque quisiste Yo no hablaba Así que Y todas esas cosas Así para ir Un rato Para divertido Por la famosa Petit Pero después Resulta Que bueno Viene por asunto La Petit Hablando de la época El taller de Santa María ¿No? El taller de Santa María Los chicas Que con el tiempo Y ahí estaba El taller de Santa María Frente a la cancha Digo Frente a la fiesta Claro Frente a la fiesta Que antes había sido La gotera Me dice La gotera Claro Ahí lo íbamos a cambiar Ya con Yo pienso que 57 58 O 60 Mejor por decir No creo que Ya lo íbamos a cambiar ahí Porque al principio ¿Dónde lo cambiamos? Eso no me acuerdo Creo que en los caranos El boliche que tenía Escarano Frente a la fiesta Creo que lo cambiamos Por ahí Pero después lo cambiamos Ahí en la gotera ¿Queda la gotera? La gotera Bueno, la gotera Escaralita Vos sabés que Casualmente hoy Hablando con mi hijo Le digo Ustedes que van a hablar Y si nosotros cuando ganamos Le damos una naranja Y si lo portamos bien Si no Le damos una patada Y esa mano Nos mandamos Ganando Así que imaginate Perdiendo Claro Porque en serio Ganamos una naranjita Con una naranjita Con una naranjita Con una naranjita Más terrible Más especial O más gloriosa Que recordar Sobre todo En lo que tiene que ver Con ese enfrentamiento Clásico River de Bavia Es decir De los años Que huyó Fue en realidad 16 años aproximadamente En primera Madó 18 años en total Pero ponele 15, 16 años En primera Junto con Pepe Pepe un año Mejor que yo Porque con el 70 Y fue la despedida Mía En el 71 Que tuve la suerte Hasta hacer un gol Yo hice mi campaña Más en contra Que a favor tengo Porque hice Como tú en contra Viste Pelota que vos no la podías Agarrar Le pegás a él La manda dentro Igual Ya que está Y el Coco Lofredo ¿Qué me hiciste El Coco Lofredo? ¿Qué me hiciste? Quique Lofredo Le mandé Cada gol en contra Le decía A ver Son pelotas Que no la puedes sacar Pero De Arrigar Igual sacarla Se la ponía en el ángulo Oh Fue en el 71 Cuando me despedí Contra River Creo que el arquero era Creo que era retuchis Me parece que el arquero Tuve la suerte De hacer un gol Ganamos 3 a 1 Pero ese Del 71 Creo que fue Me parece que jugamos Tres finales Esa noche Creo que llovió No sé si vos te acordás De esa época No Creo que llovió las 3 No me parece Creo que se jugó Tres veces La finalizada Me parece El del arquero Más difícil ¿Qué tal? Yo por desgracia Me tocó todo Cachila Romero Chiquitito El Euterio Gómez Chiquitito Quique Ríos Ya grandes Quique Ríos más grandes A mí me convenían Los grandes Por la altura mía No me convenían Los chiquitos Pero me enchufaban A propósito Los chiquitos Porque yo no pego Yo no pegaba No me gustó pegar No Yo quisiera un gol Quisiera Quisiera un deporte Pero yo pegué Una patada No Que se vaya a largo Que haga goles Y no A Bayo A Pepe No le gustaba nada Había que rafarlo Un día Viene Me pasó Porque desgraciadamente Era así Si la primera La primera pelota Toda la vida fue así La primera pelota Que yo agarraba Y a A Romerito Vamos a decir Romerito Lo paraba No me pasaba En todo el partido Pero si Romerito Me pasaba La primera pelota No lo podía agarrar En todo el partido Cuando deciste Que una vez Me abro de pierna Se me pasó Romerito Para adentro No podía parar Dice Bayo Anda a jugar de Winky Déjame a mí Bayo Cicaret Le pegó una patada Lo mandó Contra el disgusto de cabeza No lo podían sacar Romerito Y casi lo mató Después dice Anda Anda a jugar Desde 3 horas Claro Por el sitio Se lo había estropeado todo Que patada Le dio Yo no pegué nunca En los años que tengo de fútbol Cuando deciste Que no tengo Nunca tuve a Marich Ni a Marich Pero tenía La velocidad La velocidad Que no tenía Pepe La tenía yo Entonces a mí No me permitía pegar ¿Para qué voy a pegar? A mí me tenía que pasar Lo que pasa Que yo En esa época Era diferente Pepe ligero Lógico Pero yo no más ligero Que Pepe Pero jugamos Con 2 defensores Antes No se juega Tipo ¿No es cierto? Pepe te explicó 3 mediocapistas Y 5 delanteros Pero 6 bajaban Y subían Y bajaban Y subían Y yo jugaba De 3 También Como jugaba De 1 izquierdo Porque me iba Pero con Juan Carlos Díaz Que para mí Modo de ver Fue el mejor 6 De San Antonio Alico Juan Carlos Díaz Tengo un cuadrazo En el sistema Tengo un cuadrazo Pero con eso Para mí El 6 Juan Carlos Díaz Una mozura Porque me cubría a mí Cuando yo me iba a mí Sin toda Sincronización Yo lo que tenía Intuición Que tampoco veo En el fútbol Actualizado hoy En ciertos jugadores En ciertos síntomas Yo sabía Cuando Pepe Le erraba Que le iba a errar Porque Pepe Imagínate Lo tenía que marcar Para Petiti Balecini 9 Sonco Ferreira Que lo tocaba Pegaba una empujón Lo tiraba al lado Primero él Entonces yo sabía Pero sabía Cuando Pepe Porque Pepe De arriba Es impasable Y entonces Era intuición Y Pepe A mí también Me cubría La verdad Jugamos tantos años juntos Que ya sabemos De memoria Cuando le va a errar Cuando le va a pegar Cuando le va a pegar Cuando le va a pegar No ganaba igual Cuando anda mal Anda mal Porque es el humano Pero se enojaban Porque yo no le pegaba José Rodríguez Las tres o cuatro personas Que visitamos en la serie Esta Recordando La época esa De fútbol En todos los casos Me decían Que no iban a la cancha Que les costaba ir a la cancha O que directamente No iban ¿Por qué será eso? Bueno Principalmente El caso mío Yo no voy Hace mucho 6, 7, 8 años Como primera medida Mi hijo juega en River Jugaba en River ¿No es cierto? Entonces Yo soy un tipo Que no me afecta Los gritos Los insultos No me afecta a nada Yo estoy muy tranquilo No tengo ningún problema Pero Que te insulten Que cada rato Y vos estás ahí Y no sabés Si vas para la cancha Si vas para la tribuna de arriba Y para la tribuna de arriba Yo soy la tribuna de arriba Fui toda la vida Y me voy a sentar La parte de arriba de ahí Después Está el que dice Che, estaba el viejo ahí ¿Viste? Aparte Yo soy tranquilo Pero Si le enseño las unidas Como las tengo Te puedo dar cuenta Que soy muy nervioso Pero en el fútbol Es como los dedos Yo no hablo Puedo hablar con el vecino La jugada Pero yo no soy de gritar No soy de nada Entonces no soy como Desahogarme No sé en ese aspecto Entonces prefiero no ir Hacerme mala sangre No puedo ver a un chico De 16, 17 años A canabrao Pero no lo puede Porque yo con 31, 32 Y antes jugaban de 35 Juan Carlos Dios Juego hasta los 42 años No se acanabraba ¿Cómo vas a jugar Como un chico de 17 años Yo veo Pibes de 17, 18 años ¿Por qué? Con entrenamiento Con doctores Con kinesiólogos Con masajitas Con todos Que te insulten Que cada rato Y vos estás ahí Y no sabes Si vas para la cancha Si vas para la tribuna de arriba Y para la tribuna de arriba Yo soy de arriba Yo fui de arriba Y me voy a sentar A la parte de arriba Y me voy a sentar Está aquel que dice Che, está el viejo Ahí Aparte Yo soy tranquilo Pero si te enseño Las unidas Como las tengo Te puedes dar cuenta Que soy muy nervioso Pero en el fútbol Es como los dedos Yo no hablo Puedo hablar con el vecino La jugada Pero yo no soy de gritar No soy de nada Entonces no sé Cómo desahogarme No siento en ese aspecto Entonces prefiero no ir Hacerme mala sangre No puedo ver un chico De 16, 17 años Acalabrado Pues no lo puede Porque yo con 31, 32 Y antes jugaban de 35 Juan Carlos Dios Juega hasta los 42 años No se acalabraba ¿Cómo vas a jugar Como un chico de 17 años Yo vivo Vive de 17, 18 años Acalabrado ¿Por qué? Con entrenamiento Con doctores Con kinesiólogos Con masajitas Con todos Habidos y por haber Y bueno Hay un problema Que o salen Los chicos No pueden parar Porque no van a parar El chico de 17 años No hay obligaciones No tienen sueldo No tienen nada No pueden obligar El problema Que nosotros teníamos Por eso quiero decir Que nosotros cuidamos Como profesionales La mayoría De los otros De los ribadarios No salíamos Entonces Es eso el problema Por eso no voy a la cancha Sí, sí También cambió La carga de agresión Digamos que hay en las tribunas Sí, pero a mí no me afecta No, no A mí nunca me afectó Sacar la cuenta Que en la época Nosotros ribadarios Iban 1.200 1.500 personas A veces No, no Iban 2.300 Había acoplado Fue de la calle Pero por el derecho pepe Cuando jugaba la selección Y no sé Había 2.500 personas Tengo una anécdota Que mi viejo Pero no Jugamos Rivas y Rivadavia Una final sería No me acuerdo Todos los años Que sé Yo cuando teníamos campeón Pero no me acuerdo tampoco El viejo Viste Sentía Mi viejo Y se llamaba Si tu hijo Juega bien Tu hijo Estaría yo 25 años Y claro Él nunca Que sabe de pelotas Nunca Vivo trabajando Que fútbol Ni que fútbol Ni sabía si la pelota Era torno o cuadrada Pero claro Todo le contaba Entonces Digo Viejo No le decía nada Seguieron de mi casa Hasta luego Hasta luego Chao Chao Suelta Mi hermana Mi hermana Ahí van a la cancha Pero el viejo Mi vieja no Entonces Miren una hermanita Que enferma También tampoco Entonces Viste Alguien Le decía Pero andaba a ver el partido Que la cosa Que le picó el bichito Y salió el viejo Pa' la cancha No, que sabía Que le hinchaba arriba Ahí había hinchaba arriba Ahí en la calle Estaban los acoplados Porque no podía entrar Tanta gente No entraba más gente Llego Sí, vení Lo llamaron Sube, sube acá Va a mirar el fuego Sí, sí Digo De sombrero Y gauchi De sombrero Viste Como siempre andaba Resulta que era La hinchada arriba Que se llamaba Pero ¿Cómo le sabía nada? Viste ¿Qué se llamaba? Se subió Y hizo un gol No sé si Rivadavia creo que lo hizo El viejo imagínate Ni sabía los colores tampoco Si no sabía nada La cosa que pareció Que pareció Que festejó El gol de Rivadavia Viste Nadie le dijo nada Imagínate Que lo hacía un viejo Aparte sabiendo quién era Un hombre inocente Si no sabía nada Pero Agachó las orejitas Se bajó A un más campante Y se fue al diablo Porque pensó Que se había equivocado Pero nadie le brujó Nadie le dijo nada Cuando Gol de Rivadavia Él lo festejó a su manera Nomás Pero vio que nadie se movía a nadie Y que acá metí la patria Y volví Nunca más fue el al cancho Casi siempre fui el capitán yo Porque como no hablo No hablaba El capitán tenía que ser un tipo Vite No, 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 no Empezaba Rayo Pepe Mariano 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 Así que mirá Y la parte de Vicente Fue Oscar El más chiquito Un diña le digo yo Oscar Miguel Ángel Es el más chico Y Miguel Ángel Claro De este lado Pero Miguel Ángel Empezó a jugar después Porque era mucho más chico No sé Debería tener 10 años menos que más 10 años menos que nosotros Digamos Para los muchos tan fanáticos Del fútbol De esa época Digamos A las novias No les gustaría mucho Ya Estoy hablando Ya en la época Sí Pero para la que falta Ascuénaga Iba un de gira Con Pue Me olvidé Como es Con Tete En el santo Así es como se llamaba Que tenía un camión Es muy raro Ascuénaga Pepe Sicarelli Chito Sicarelli Y Bayo Y yo Los cuatro Ascuénaga Allá se cuentan Que éramos Pelé Esperá Si me acuerdo El camionero Como se llamaba Eh Después me iba a acordar Iba a jugar para Apolo Lo mandamos Inclusivamente a Apolo Porque cuando era Partido difícil Iba Apolo que era el equipo De Ascuénaga ¿Los contrataban a ustedes? No 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 Que yo sepa A mí no me pagaron nunca A Chito Creo que le pagaron Una vez Pero fue después Nosotros ya no iban más Si no Pero trataban más No te digo que era un Pelé Lo llamaban a las casas Todas las casas Las que vengan a comer arroz Pero claro El partido de las dos y pico La trataba Imagínate que va a comer mucho Mucho no podía comer tampoco Pero después lo invitaban a la noche Que lo quedaban a la noche Con festival Con baile Era una maravilla Yo estuve siendo como 5 o 6 años Ascuénaga Aparte era amigo De mucha gente Ascuénaga Pues te haces amistad Y por cuanto son buenos Están atiendentes Están atiendentes Así que éramos Como para no recordar con cariño Todo eso Y yo hasta hoy Veo a veces Lo que mucho no veo Pero el otro día Sin caminar mucho Fue uno de Ascuén A la canicería A recordar esa época Pero no me voy a acordar Terren Terren Era delegado De Club Apolo Viste Los muchachos González Monsalvo Y los Solaris Que tenían Que sería Fiambrería acá Era toda esa época De todo allá Lo que no me acuerdo Más los jugadores Los nombres Porque no me acuerdo Pero Íbamos a Villalía Con Areco Junior Otro de barrio Cuadro de barrio Todos son cuadro de barrio Eso viste Bueno Después viene entonces Pasan los años Y Y valavía sagrado Siempre Lógicamente Era época del novia Buah Entonces Yo De los ocho hermanos El más burroso Soy yo Para el baile Para el baile Viste No podía aprender Viste Soy flaco Siempre fui flaco Y mi hermana Mi hermana Bailaba canchín Enseñaba Hacia huaycos Mi hermana Para que estuvieran Contra las seis Menos la fermita Por decir Después bailaban todos Y yo no podía Agarrar viajes Bueno Me agarraron Dos, tres semanas Viste Medio me Me aflojaron la esquina Viste No, no, no Entonces Yo digo Para defenderme un poquito En esa época En el pueblo español Que era sagrado El pueblo español Y después La confitería No me acuerdo Que confitería había En esa época Pero el asunto Era el pedado Del apetite Al pedado Entonces Le digo a A Julio Sande Un día Miran Porque Julio también Digo como yo Me aburrón también Para bailar No, que cosa linda Que haya bailando Pobrecito La está pisando Todo el cosa Como si fuera Acá en bailarín Yo también No sé Lo está pisando Yo la voy a sacar a bailar Y dije Ya, viste Ya empezamos Entonces Digo Yo voy a estar mirando Vos fijate si da vuelta Viste que te da vuelta En el pedado Vos fijate Si viene Haceme Al rato Flaco Digo Ahí viene Viene Miro Se paran Dos metros Donde estaba Yo se paran Las dos mujeres Y un muchacho Me acomodo Viste Porque antes Traje, corbata Chaleco Alhaja Yo usaba Todo lo que tenía Me ponía todo Me gustaba La alhaja de oro Tenía alhaja de Puerto Lave No tenía para comer Pero tenía alhaja de oro Y la sacaba Pues la tenía al frente Ahí dos metros Viste Ni boliche Me doy vuelta Digo a Julio Debe ser una estudiante Por lo compadrona Viste Y agarré Me seguí mirando el baile Nomás tranquilo Habrá pasado veinte minutos Me dice Julio Me tocaba Viste Por la costilla Ahí viene Y yo decía eso Pero otra vez Me di vuelta otra vez Y otra vez Me pararon ahí Y la saco a bailar Viste que se usaba Con la cabeza Salimos a bailar Digo yo Y yo para mover las patas Decía entre mí Viste Salimos Alta Ahí Bueno Ay para arrancar Digo yo será posible Entonces viste Para conversar no es tanto Porque viste Ahí en esa época Se usaba No había temas El problema mío Era que era estudiante Viste Una estudiante Y yo Para arrancar Una conversación Viste Pero Con el asunto del baile anterior Más o menos arranqué Por ahí Viste Empecé Bueno la cosa que Me empezó a gustar Viste Y cuando lo vamos a ver Me dice Mira Dice Yo no me deja salir Mi papá Tenía 17 años Entonces me dice Mañana Me escapo mañana ¿A dónde? Dice Lo vemos en Alcina Bueno ¿Pero por dónde? Por allá Dice Por la Casa Pérez Ah bueno Bueno Yo trabajaba En Ecofis Era camionero En Ecofis Entonces Muy amigo Luis Pablo Luzzi Que trabajaba conmigo Era solo soltero Viste Tendríamos 25 24 años Y comer Entonces digo Mira Luisito Pasa y esto y esto Mañana todo es ahí Sin falta Bueno yo te acompaño Vos no te te ve Te vas Me dice Ah bueno 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 Salimos caminando Para el cine Viste El cine para arriba Tranquilo Ah ya Habíamos pasado por los Pérez No nos veíamos Nada Vamos a llegar a la plaza Y no va a haber nada Por allá vienen dos rubias Allá vienen Me dice Luis ¿A dónde? Allá a los dejo Venían Entonces Se vienen acercando Adiós Adiós Llegamos hasta la Adiós nomás Llegamos hasta la plaza Hasta el Tokio Pegamos la vuelta a la cuadra Allá Venimos vuelta otra vez Viste Lo encontramos por Dos cuadras más o menos De la plaza Ellas pasaron Nosotros para el otro lado Adiós Adiós Hicimos cuatro pasadas Para allá y para allá Ellas caminan para el otro lado Para el lado del cine Viete Adiós Adiós nomás Cuando volvimos vuelta No lo vio más Se nos fueron Adiós Dice ¿Pero por qué no te parás? Viste ¿Qué te vas a parar? Que en medio de la cuadra Queda para el diablo Vamos a esperar Bueno Como no vinieron más Del cine Encaramos para el otro lado Che Digo Luis Fijate el boliche de enfrente Si no estaba la que te dije Mira Luis Está adentro Dice Ah digo Cuando ni bien salía Avisamos Si, si, si Esperar Digo que haga Diez, quince metros No va a decir enseguida Porque se va a dar cuenta Así fue Por ahí cuando hizo Diez, quince metros Y se salió para el otro lado Para atrás Para el otro del río Viste Dice Allá va Entonces digo Tal vez Tal vez Y casi llegó al río Mirá que es camino ligero yo Y no la podía agarrar Uy Entonces por ahí Me dice La encancé ¿Y dónde va a ir tan ligero? No Dice Yo no te había visto Viste Me dice Ahí Más o menos ya me enredé un poquito Anduvo de bastante límite Pero el problema es que no la dejaban salir A los bailes Con baile Con fritería A los bailes Hablaba preguntaste Si te había visto o no te había visto ¿Va dónde? Cuando iba siguiendo la de atrás Que no te va a ver Si ya la Bueno Ahí empezó Bueno Y ahí empezamos a verlo en los bailes No mucho Una vez por mes Porque el problema es que no la dejaban salir Viste Tenía razón No la dejaban salir el viejo Entonces Digo Pero será posible Digo Yo voy a salir igual No voy a salir No había uno viejo Muy seguro Había una simpatía normal Entonces no podíamos poner ciertos compromisos Hacia poquito Ahí vino Me acomodé despacito Estuve como dos años Después viste que me tenían que trasladar A Junín Ahí viene el trasladado de Junín Ya ¿No es cierto? Y ahora que estoy hablando En los sesenta y pico Sesenta y siete Sesenta y ocho Más o menos Fue Que la empresa Yo estaba en ECOFISA Me tenía que trasladar A todos Lógicamente A Junín Entonces Viste Ahí fui El quien iba a la casa A pedir la mamá A decirle que me tenía que casar Para ir Oh papá ¿Qué te cuesta? Entonces viste Hubo una anécdota antes Viste Cuando se cascó Cuando se estuvo Fuera de la pene Dice ella Había que ir al hospital Porque yo el problema Que el papá Yo conocía por mi papá Viste Pero no tenía No lo había visto nunca Y capaz si lo vi No me había dado cuenta Conocí al hermano ¿Cómo es? Entonces Había que ir al hospital Uuuu Y yo ¿Quién va al hospital? Y si llega tal vez Yo mismo preguntaba Viste Porque con quien iba a hablar Si a la casa no podía ir A la hermana Que le lian Que más o menos Sabía y no decía nada A Juanjo no podía decir nada A los hermanos menos Tampoco Entonces yo voy a la casa Yo andaba en el camión Bajé un poquito el vidrio Primera puesta Llamo Toqué bocina Sale Visito creo que salió Digo Che ¿Está tu papá? Sí Llamalo Viene Sombrero para el costado Nervio barco Buenas tardes Buenas tardes Señor Mire Juan José Digo Yo quisiera ver a Matilde Matilde A la misma A la misma Cariñosamente Digo Quisiera ver a la misma Al hospital Digo A ver si Puedo ir Usted sabe lo que tiene que hacer Bueno Muchas gracias La primera puesta Se le digo Muscuete Llego al hospital Claro El problema es que me encontraras con él Allá Todavía que me van a la casa Porque viste Según como te está No iba a pasar vergüenza En el hospital En la calle Que te llen al diablo Dejémoslo Llego allá La abuelita Yo no conocía tampoco La abuela Una mujer No sé Tampoco la conocía Buenísimo Ah Un pan de Dios Entonces ahí Entré Ya con confianza Con la abuela Por lo menos Me adoraba La abuela me adoraba Porque no me conocía tampoco No sabía Conocía a mi papá Posiblemente Viste mi viejo Pero no No a mí Entonces ahí Ahí por lo menos Me conmude con la viejita Con la abuela Y ahí por el intermedio de eso Ya Me fui acomodando Por otro lado Entonces cuando Me tenía que casar También hice lo mismo Voy Primera El abuelito Mire Juan José Me tengo que Me tengo que casar Tanto apuro No Porque me tengo que ir Me tengo que ir a trabajar Me tengo que ir al pueblo Bueno Usted sabe lo que tenía que hacer Entonces tú tenías dieciocho primaveras Yo veinte y el tesoro preciado de cantar En un colegio adulto vivías prisionera Y solo los domingos salías a pasear Del brazo de la abuela llegabas a la mitad A iros y deslumbrante de gracia juvenil Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa Que tú correspondías con además gentil Cuando usted piense en el acondicionamiento y comercialización de su producto agropecuario Seguramente le gustaría encontrar una firma con seriedad y eficiencia En San Antonio de Areco El sembrador Sociedad Anónima Veinticinco años de experiencia al servicio del productor agropecuario Mercado de futuro y opciones Distribuidor de semillas Sursem El sembrador Sociedad Anónima Ruta 8, kilómetro 112-500 Telefax 452667 Y 454583 Marmolería Roulette Mármoles y granitos nacionales e importados Amoblamientos para baño y cocina Amoblamientos para baño y cocina Grifería, sanitarios Representante exclusivo de Mi Pileta Baldosones, lajas, veredas vainilla Y cerámicas Alberdi Marmolería Roulette Visítenos en Sarmiento 573, Telefax 45-2069 Odulio, vos tenés un carácter muy especial y es como que destilás Soy optimista siempre Soy optimista por sí La vida te hace cambiar ciertas cosas, ¿no es cierto? Tengo la suerte Suerte eso, yo le llamo yo Porque un poco hay que modificarlo un poco, ¿no? De nacer así también con un carácter Pero Me gusta analizar las cosas Pasan los años Y vos la vas buscando a la vuelta No vale la pena hacerte mala sangre Con decirte, cuando te voy a hacer una cosa más ahora Que vino mi hija a ir a casa en Antonio Areco Yo a la mañana me levanto 5, 5 y 4, 5 y media Todos los días y todo el año ¿No es cierto? Para mí la radio es insustituible La radio Entonces pongo a tomar mate Canto Canto en inglés, canto en francés Chiflo Saludo a los gritos Porque, viste, para que me sientan Y mi hija que está cerquita ahí me dice Papá, ¿qué cantás? Estoy cantando en inglés Y dice, ¿qué hizo eso en inglés? Para mí, sí Para mí, sí Porque, viste Yo no sé ningún idioma Pero yo canto bien Entonces Analizo todo Con eso te quiero explicar De que Son cosas A veces la vida te lleva a ciertas cosas Cierto periodo De que Tener problemas Cuando va a tener problemas El fallecimiento de un familiar Es discutible Duele Pero yo lo tomo de esta manera ¿No es cierto? Yo en vida hago De todo con los seres humanos Ustedes Somos una familia muy grande Pero después no Después los recuerdos Nomás que eran lindos Lindos Y estoy tranquilo Porque hice lo que pude Para salvarlo Para que lo pasara mejor Y por eso que empezó a decir Y yo he tenido Mis sensabores de salud también Y le he pasado también así Por eso que El otro día Fui al doctor y me dice Pero qué bien que está Y sí Y si Ni problema te hiciste Ni qué problema Me necesito Igual los problemas Así me lo haga Así no me lo haga No tener razón Entonces viste La vida es linda Tomala con optimismo Es linda Y nosotros Por suerte En nuestra familia La mayoría Estamos pasando bien Con todos nuestros sabores Todos los problemas Que pueda pasar Pero es linda Yo Estoy viviendo Y eso que estoy solito ¿No es cierto? Gracias a Dios Mi hija Mi hijo Lo principal Que la familia ande bien Después yo la tomo muy bien Y así el hilo Que era ¿Cómo puede ser un consejo A la gente? Uno que no se haga Tanto problema En la vida Porque los problemas Vienen solo Problemas de dinero Y yo aprieta Pero no ahorco Y eso lo tengo Bien clarito Porque a veces No tengo dinero Y el otro día Me pagan una cuenta Y pago la cuenta Así que quiere decir Que no hay que hacerse Mucha mala sangre Yo Soy así Así que estoy agradecido A la vida Contento y feliz De ser así Por mi familia Por mis amigos Que los tengo Y mucho Gracias a Dios Por todo San Antioñaleco Que es Un pueblo gaucho Porque Se hagan la cuenta Que yo Tengo la suerte Con el camión Por el trabajo Conocer muchas cosas Vine a parar San Antioñaleco Por la amistad Porque yo Yo no puedo pasar Por un lado Y no saludar Entonces Para mí son todos amigos Amigos no Conocidos Pero para mí son todos amigos Es un pueblo gaucho Es un pueblo Es difícil Que yo A los vecinos Los saludo Cuatro o cinco veces En el día Y dicen que están saludando Ah no Yo soy así Porque si no paso Así que soy antipático Entonces no Pero yo más acostumbré A hacer así Y otro no Con la cara larga Andan Furecitos Con otros problemas encima No, no No es así la vida Abel Es lindo Muy lindo El hombre que se levanta cantando Gracias Gracias a Dios Sí Toda la vida No al contrario Muchísimas gracias a vos Por todo Y cuando Cosa Bueno Pero acá es Cristo Nomás que para eso estamos No veo Pero la próxima Voy a hacer una reunión Entre cuatro o cinco Después se puede hablar mejor Malín ¿Eh? Gracias por acompañarnos El programa de hoy Ha sido un momento De distensión Un momento en el que Hemos podido una vez más Acercarnos A otra persona Y compartir Historias de vida Que a veces también Tienen que ver Con la nuestra Con la suya Hasta el próximo lunes Gracias a todos Gracias a todos